y bueno pues hoy tuvimos el honor de visitar guisados las casuelitas primero nos deleitaron con una orden de 4 tacos por solamente 13 dólares incluyendo una bebida para nuestro gusto empezamos con las costillitas en chile colorado y dos de los tacos fueron de chicharrón y uno de lengua en salsa verde pero no solamente ofrecen guisados con carne también tienen de rajas con queso tienen huevito en salsa verde tienen chorizo con papas, arroz y frijoles hoy también tienen chiles rellenos ya sea que lo quiera en un burrito o en tacos o un plato de guisado y por último nos sirvieron una deliciosa gordita la gordita ya viene con chicharrón adentro y si la pide sencilla le agregan crema y lechuga por supuesto su salsita pero si la quiere con un guisado es el guisado de su preferencia nosotros la ordenamos con lengua en salsa verde y estuvo pero para chuparse los dedos vamos a regresar muchísimas veces más a guisados las casuelitas porque fue una experiencia inolvidable